La gerente regional de salud María Esther Collante Santisteban informó que la región Lamayeque se encuentra dentro del estado de alerta epidemiológica por los casos confirmados de dengue y malaria en Jaén y Tumbes. Entonces, estando nosotros cercanos, tenemos que determinar cuál es el plan de contingencia a seguir. Los planes de contingencia están establecidos, como lo acabo de referir, estos se tienen que implementar en la medida que también convoquemos a los entes e instituciones que nos ayuden a tomar acciones al respecto. Esta alerta permite que todos los niveles de salud puedan organizarse y dirigir sus recursos para activar sus planes de contingencia. Nosotros sabemos que a pesar de que en las áreas rurales se presenta este tipo de brotes o epidemias, sin embargo, en la parte urbana, como lo manifestaba, tenemos todavía siembras de arroz. Hay una ordenanza regional que prohíbe ya la siembra de arroz a 200 metros de zonas habitables. Vamos nuevamente a ponerla, a ópera, a victimizarla, a socializarla, a darla a conocer nuevamente a la comunidad para que ellos tomen las medidas pertinentes. La gerente de salud recordó que los distritos donde hay más predisposición para que se presenten en este tipo de enfermedades son Tumán, Patapo, Pucalá y por el lado norte, toda la provincia de Lambayeque, en los lugares donde hay siembra de arroz. Ahora el gobierno lo que está haciendo es dirigir presupuestos a las municipalidades. Las municipalidades tienen mucha injerencia en el área preventiva. Entonces ya hay partidas con el concepto propio de enfermedades metaxénicas que son dirigidas a las municipalidades. Entonces nosotros hemos conformado un equipo multidisciplinario no solamente del área metaxénica sino que intervenga promoción de la salud que debe ser el eje principal para poder organizar estas actividades y están visitando ya los distritos con mayor riesgo para organizarse las acciones en conjunto con los alcaldes y las municipios. Una de las principales actividades en este tipo de casos es comunicar a la población acerca de las conductas de riesgo que deben evitar para no contraer las enfermedades en mención. Hay comunicados que nos vienen directamente del Ministerio de Salud, sin embargo, pensamos que cada realidad en cada región es diferente. El mismo tipo de comunicación o lenguaje que usamos debería estar acorde a nuestra realidad. Por tanto, eso se está evaluando, los planes comunicacionales para también tener el apoyo de ustedes que son la prensa para poder difundirlos y llegar más a la comunidad.